Mientras Huan Yi disfruta de su deliciosa comida, Yuan Xin goza de la tranquilidad del día. No saben que pronto cambiarán de residencia el antiguo reinado de la dinastía Joseon en Gyeongsang. Vivirán otro medio ambiente y un clima diferente, por lo cual necesitan un tiempo para adaptarse a su nuevo entorno. El personal de la base Bi Fen Xia, Centro de Investigación para la Conservación del Panda Gigante en la provincia china de Sichuan, prepara todos los detalles para el envío de los dos pandas a Corea del Sur. 150 kilos de bambú chino se han dispuesto para el periodo de transición en que vivirán emociones diferentes y también la alteración del apetito. Los dos osos vivirán en Everland, un mundo panda recién construido que goza de 3.300 metros cuadrados a 40 kilómetros de la capital, Seúl. La mudanza está lista. Colocados en jaulas especialmente fabricadas, el camión se dirige al aeropuerto donde Huan Yi y Yuan Xin tomarán el vuelo rumbo a Corea del Sur. Allí los espera su nueva morada y hasta nuevos nombres. Todo un cambio de vida. Con información de la oficina en Sichuan, China, Noticias Xinhua.